Bueno, la verdad que sí, vino mucha gente, esperábamos esta cantidad de gente y bueno, está saliendo todo muy bien, estamos recaudando plata para cambiar el techo del jardín de la escuela, que está bastante deteriorado y bueno, hay que cambiarlo, hay que hacerlo nuevo y bueno, vamos a ver si con esto podemos pegarle un empuje y un par de donaciones que vamos a recibir, lo vamos a poder cambiar. Así que bueno, esperemos que la sigan disfrutando la noche, está muy lindo el folclore y bueno, esperemos que salga todo lindo. La cooperadora, bueno, somos unos 15, 20 integrantes que estamos todo el año colaborando con la escuela, juntamos siempre fondos durante el año, vendemos pizza, empanada, pasta, bueno, para juntar plata siempre para la escuela. La escuela es una escuela vieja, le hace falta siempre mantenimiento, pintura, luces, bueno, ahora en realidad la fiesta esta la íbamos a hacer en el patio de la escuela. Pusimos todas las luces nuevas en el patio de la escuela para hacer la fiesta ahí, bueno, por el tiempo como se largó a llover no tuvimos que venir para el club, pero bueno, estamos todos haciendo todo el año cosas para la escuela, eso es lo que hacemos con cooperadora. Una escuela chica, serán más o menos unos 130 alumnos en total y bueno, una escuela chica, pero le hace falta cosas. Aparte de arreglar el colegio, ¿qué más necesita? ¿Más aula? ¿Arreglar algo más? ¿El patio? ¿Qué es lo que más necesita? Y sí, en realidad lo que necesitaríamos es ampliar un poco el jardín, porque el jardín ahora nos está quedando chico. Tenemos jardín y preescolar juntos y nos está quedando chico, porque son muchos y bueno, y es un espacio, es un solo salón para jardín y preescolar. Así que eso sí, nos estaría haciendo falta un poco una ampliación en el jardín. ¿Son niños de aquí de la localidad o están recibiendo chicos de zonas rurales? Sí, acá hay de la localidad del Dao, de zonas rurales y se reciben algunos chicos de acá un barrio de Puerto, de San Sebastián, también se reciben algunos. Pero mucha cantidad porque no tenemos capacidad para tantos alumnos. Bueno, choripán, hamburguesas, papas, empanadas, bueno, la bebida, cerveza, vino, gaseosa y con la entrada también tienen un número que compramos un montón de cosas y donaciones que tuvimos acá de gente del pueblo y vamos a hacer sorteos de electrodomésticos, de canasta familiar, canasta navideña, todo regalo de los negocios del pueblo. Qué bueno, sí, ¿cuánta gente entraron más o menos? Y mirá, hoy estuvimos armando las mesas, entre ayer y hoy, habíamos armado para 500, pero tuvimos que salir a poner 3 tabrones más y calculo que habrá gente sentada que no tenía tabrón, así que calculamos que unas 600 personas vinieron. ¿Cada cuánto haces una peña así, una fiesta así? Y siempre la velada de fin de año la hacemos en diciembre, en noviembre o diciembre, cuando terminan las clases, hacemos una velada. Una peña folclórica la primera vez que estamos haciendo, es la primera vez, sí, la verdad que sí, una maravilla, porque siempre hacemos la velada, los chicos actúan, todos los grados actúan, pero solamente la velada para los chicos y este año decidimos anexarle la peña folclórica y la verdad que nos fue bien, todo el tiempo. ¡Muy bien! 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 Gracias.